Aquí pueden ver Shri Vrindavan Dam en este momento es divali lo que celebramos en el mundo occidental como año nuevo corresponde a este periodo en India y aquí en Shri Vrindavan Dam se está celebrando el divali esta tarde noche bueno ya son las 11 o cerca de las 12 de la noche seguramente luego de bueno el sadhana de la tarde noche pueden escuchar el audio el sonido traté de ir a descansar pero es imposible porque se escuchan las explosiones de los fuegos artificiales por todas partes así que agarré mi motocicleta y me vine a hacer partycram en dos ruedas hay un ambiente muy alegre acá en Vrindavan en este momento me retiré un poco por una calle salí de la parte más central digamos estoy en la entrada de la highway de la carretera acá de la autopista por eso que no se ve gente pero más cerca del centro donde están los locales comerciales etcétera y los templos los mandirs mucha gente y niños jugando con los fuegos artificiales es increíble el sonido viene por todos lados nada familia aquí les dejo un gran saludo bendiciones desde Sridan Brindavan y feliz divali la noche de las luces 25 de diciembre eclipse solar hay que esconderse y dedicarse solamente a a la meditación a Japa Mal a Kirtan a cantar el santo nombre el Mahamantra de Krishna para revertir cualquier tipo de energía negativa que pudiera estar cayendo por sobre el mundo y sobre nosotros bendiciones